Estados Unidos completa con éxito la nueva prueba de dos misiles hipersónicos. El ensayo tuvo lugar frente a la costa del estado de California y se efectuó desde un bombardero B-52H. El proyectil alcanzó velocidades hipersónicas y se cumplieron los objetivos primarios y secundarios, informó la Fuerza Aérea Estadounidense. Estados Unidos completó con éxito este martes una nueva prueba de misiles hipersónicos A-G-M-183, desarrollados bajo el programa de arma de respuesta rápida lanzada desde el aire A-R-R-W, por sus siglas en inglés. El lanzamiento tuvo lugar frente a la costa del estado de California, desde un bombardero B-52H. El sistema de armas A-G-M-183 a arma de respuesta rápida lanzada desde el aire A-R-R-W alcanzó velocidades hipersónicas y se cumplieron los objetivos primarios y secundarios, informó este miércoles la Fuerza Aérea Estadounidense. Las armas hipersónicas son capaces de volar a más de cinco veces la velocidad del sonido, además de maniobrar y cambiar su dirección y altitud, lo que al día de hoy hace imposible su interceptación. El general Heath Collins, responsable de ese programa de armamentos, asegura que los resultados de la jornada marcan otro hito importante para la primera arma hipersónica de la Fuerza Aérea lanzada desde el aire. Con esto se completa la serie de pruebas de refuerzo y el programa está listo para pasar a las pruebas completas a finales de este año, reveló. El fabricante, Lockheed Martin, aseguró en un comunicado, citado por la agencia Reuters, que este nuevo logro demuestra la capacidad de los sistemas arma de respuesta rápida lanzada desde el aire A-R-R-W para alcanzar y soportar velocidades hipersónicas operativas, recopilar datos cruciales para usarlos en otras pruebas de vuelo y validar su separación segura de la aeronave. El misil A-G-M-183 es considerado la primera arma del tipo arma de respuesta rápida lanzada desde el aire A-R-R-W en el arsenal estadounidense. Utiliza un sisticado propulsor que se coloca bajo el ala de los B-52H para acelerar la velocidad del proyectil, del cual se desprende un planeador que lleva su carga explosiva hacia el objetivo. Arma de respuesta rápida lanzada desde el aire A-R-R-W está diseñado para proporcionar la capacidad de destruir objetivos sensibles y de alto valor. También ampliará las capacidades de los sistemas de armas de ataque de precisión, al permitir ataques de respuesta rápida contra objetivos terrestres fuertemente defendidos, asegura la Fuerza Aérea Estadounidense. De forma paralela, la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación en Defensa de Estados Unidos, DARPA, por sus siglas en inglés, realizó con éxito la primera prueba de su arma hipersónica Operational Fire, realizada en el campo de misiles White Sands, Nuevo México. Los resultados favorables demuestran los avances del país en este campo, luego de varios fracasos que supusieron un revés para el programa y despertaron inquietudes sobre sus costos. Sin embargo, a pesar de que las dos pruebas recientes han sido calificadas como un éxito, aún está por ver la forma en que cualquiera de los dos programas seguirá progresando, dada la complejidad de los sistemas de armas hipersónicas. El siguiente paso para el ARU será liberar realmente su vehículo de planeo y proporcionar una prueba que sea más representativa de un uso integral del sistema. En cualquier caso, se trata de un gran cambio para el programa, que se convirtió en una especie de punto débil para el Pentágono al intentar competir con los desarrollos hipersónicos de China y Rusia.